Bueno, bueno gente, estamos aquí en un video nuevo, estamos aquí en el segundo capítulo ya de el mapita, ¿cómo se llama? Crash Bandicoot, Crash Bandicoot, bueno, Crash Bandicoot, no más. Bueno gente, antes de continuar con el video, quiero mandarle un saludo especial también a un suscriptor que está apoyando últimamente al canal en estos últimos días, en los últimos videos, que está apoyando mucho también al canal y siempre es uno de los primeros en llegar a los estrenos de cada video. Un saludo para MarioMonoXDx2, así es, MarioMonoXDx2, gente, un saludazo también para él y bueno gente, ya me está gustando hacer siempre esto, hacer como unas pausas a los videos para mandar sus saludos. Ya saben, si quieren saludos solamente me lo pueden pedir en los comentarios y yo les estaré saludando para el siguiente video gente, así que muchas gracias por todo el apoyo como siempre y perdón por el video anterior porque estaba mal el micro, se escuchaba feo, aunque ahorita se escucha feo solamente por el mentiradora de mi computadora. Y bueno, ya lo arreglé, era un error en la configuración, no sé por qué se había desconfigurado solo, pero ahorita ya creo que se escucha bien. Así que gente, ya podemos ir como en el video, gente, disfrútenlo. Estamos aquí gente, ya estamos con Henry, acabo de pasar el episodio anterior, el episodio anterior, el primer episodio que ya lo había pasado yo solito, aquí está Henry. Justamente que no sé por qué no se mueve, creo que también nos mueve en el mentirador. Así que aquí estamos, vamos a empezar a llevar en Mavira File, File, File Less, creo que se dice. Ah, ese ya se me acuerdo, este es como medio egipcio este mapa, ¿no es el egipcio o no se diga? Bueno, no me acuerdo, ¿cómo se llama este jugador? Ah, mira, aquí hay otro. Bueno, supongo que debe aparecer... Ah, bueno, es inactivo, Henry. Bueno, vamos con el Henry inactivo. Vamos a ver. Ah, no, no le juego para nada de esta parte. Ya no sé por qué está de este color. ¿Por qué se me ve así? No sepas que me... Un bolvazo está en mi cara, pero bueno. Vamos a ver. Joder, vamos a ver. Te va, te va. No le co... A ver, a ver, a ver. Pensa bien. Y así. Bueno, ahora sí con el Henry logramos conseguir la... ¿Cómo se llama? El diamante y al inicio, o sea, al final, que digo, al final que... Cuando terminas de agarrar todo, todas las casillas, si lo conseguimos agarrar, ¿ya volvió? Ah, sí, ya volvió. Me quité ahí. Una guitarrita. Hasta luego. Yo creo que viste juego, o sea, si te caes... Ufff. Mira, el que se llama. No, 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 no. ¿Por qué no me puedo mover un momento y otro, nada, oye? Ya, en el sitio ya vengo a tragarme, de todas maneras. ¿Qué es? Pero bueno, no, 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 nunca me llevo esto, pero bueno. Sí, sí, sí. Sin bares. ¿Vamos a granar? No, ahorita no. Sí. Ya, bueno, no pongo balón, vamos a llevar, mamá. Justo con la skin que tengo. Uy. Vamos a llevarle esta que se mata a todo. Uy, sí. Bueno, bueno, bueno. ¡What?! ¡Sí me podía agarrar! Bueno, hasta luego, ¿no? No sé dónde está, pero bueno. Ah, bueno, no he visto nada, creo, ¿no? No, al final, no me llevo esto, porque no la agarré. Hasta luego. ¡Bum! Bueno, 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 bueno. Debía haberme agarrado otra arma, creo. ¡Oh! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí nomás. Veamos, aquí no creo que pueda pasar, porque hay como paredes en paréntesis. No se puede parar. No sé si con esta, porque la siento como mil pensada. Esta lanza ganada. ¡Uh! Hasta luego. ¡Cada, ya! No sé si era necesario darle eso, pero bueno. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Los bots son la off-sea de los bots, ¿no? ¿Aquí van? ¡Oh, oh, oh! ¡No lo destrozamos! Eh, ya, 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 ya. ¿No se desbloquea mucho bot? ¡Uh! ¡Oh! ¡Si me caigo! Ah, bueno, por aquí no se puede ir. Pero aquí no se puede ir, vamos como Henry. ¡Hála, no! Si me da un poquito de lag, es mi lag. Medio de explicación, medio de explicación. Bueno, aquí no hay nada. No sé por qué soy el comeo, pero dos opino. ¿Y aquí? Bueno, aquí solo es el techo. Ah, bueno, pero creo que solo por acá. Creo. No sé. Hmm. Creo que sí. ¿Hace tiempo que jugué este mapa? Bueno, un mapa anti-tiólogo. Bueno, es parecido. No sé si es igual, porque hay ningún armador si es igual, ¿no? Tienes que acá abajo creo que no encuentro el lugar. Vamos a ver. Y ahora te activas algo ahí. Si no te caes, ¿no? Sí. Como el zombie. ¿Debo estar aquí? Creo que está acá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé si es. No puedo usar a por acá. Aunque creo que ya lo crucé, ¿no? Sí, ya crucé. Tiene necesidad de... Ahí, ahí, la puntería. Dios mío. Listo. Veamos. Ah, mira que está aquí. Ahí está. Ahí está bien escondido. Voy a ir a revisar todo. No puede ser que hay un diamante por ahí que no sé. ¿Muerto? No hay nada. No hay nada, no hay nada, gente. No hay nada por acá. Una velita. What? Un buque está volviendo ahí. ¿Cuándo? Nos cae algo. ¿Qué se activó? Que no sé. Bueno. Ah. Míralo, míralo. No me lo sabía. No sé cómo entrar ahí, pero bueno. Seguro se será por el formato. O sea, por un momento. ¿Cómo se ha morido? La verdad es que ni se ganicé. Vamos a ver. Vamos a ver. No, por aquí ni nada. ¿Listo? ¡Hala! Esto sí tuvo. Ah, no. Ahí tuve otra parte, ¿no? Ah, esto tenía tránsito. No, no, no. 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 Ni ninguno me volteó, ni yo los volteo. ¿Pero no está volviendo? Vente, vente, vente. Listo. A ver si sigamos, no más. Oh, qué rico. Hasta luego. Oh, lo ves, pedazos. Wow, 10 segundos salió. Bueno, no ha muerto. Si no, apagado. Bueno, no, no, no. Interesante. No, 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 no. No. ¿No es eso? No tiene trampas. No hay trampas. Ah, es una witch. No da bien. Me meto sin bala justo. No. Ni siquiera aquí puedo. Ah, ahora sí. Ahora sí, vamos. Un minuto en el de. Bueno, no. No sé qué hice ahí, pero bueno. Hay un minuto en el de. Ah, ya había otro. Ni cuenta. Y se lo agarró con el nube. ¿Cuánto es esto? Ya está. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, los bots se lo han hecho. ¿Eh? Hay un minuto en el de. ¿Eh? 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 No había ido. ¿Un montón? Uh, uh. Había dado cuenta que lo había. He estado en un minuto. Au. Au, pero a mí no. ¿No vamos a usar esto? ¡Wuah! ¡No era ahí! ¡No era ahí! ¡Uy, uy! ¡Uy! Ahora sí. ¡Uy! ¡Ah, ya! Está bien, está bien. ¡Wow! ¿O qué me hizo daño al final? Algo me hizo daño. Un poquito de agüita y sangre. ¿Parece? ¿Parece? ¡Eh, eh! ¡Otro granos, eh! ¡Alguien me espere! ¡Voy a curarme! ¡No, no, no! ¡Curame! ¡Curame! ¡Muy bien! Ahora sí. No sé por qué esta arma se me buggeó. Mira, ahora sí está normal. En el anterior capítulo se veía un poquito negra. Mira, extraño. ¡Hala, la me gusta el mapa! Está como mejor logrado. De algún sentido está mejor logrado. ¡Hala, la me gusta! ¡Hala, la me gusta! ¿Qué fue eso? ¡Hala! 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 ¡Hala, la me gusta! A ver si te había equivocado algo. Aunque creo que sí. ¡No, no! Yo me acordé de este. todo malo a mi ah ese es el tempe esto si esta complicado esto si esta complicado la guanta es que no vea un video en el agua el cae en mi todo va a dedicar en mi ¿Qué suponí que se lo iba a hacer ahí? ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? Sinceramente, ¿me entiendo? ¿Me entiendo? Ahora sí, creo que tienen que estar con esto Si no me equivoco Ya, bueno, ahí está bien Ahí mueve, ahí mueve ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? ¡Oh, Dios mío! Muy bien, muy bien Vamos a cerrar ahorita ¿Esto lo reviento también? Pues no Tiene que ser así nomás Es que no sé si revientan así Es que no, no se revientan Oh, le cayó Ah, le cayó Le cayó, le cayó Gente le dio, gente le dio Ah, mira, siempre se pone en cámara lenta cuando ganan No, 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 no 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 No, no No estuvo tan complicado No, no Estuvo complicado Sí que estuvo Sí que estuvo, sí que estuvo, gente Aunque bueno, yo fui el que no nos afecta a poco What? ¿Y los demás? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Aguanta un solo! What? ¿Qué es ahí? ¿Y quién es ahí? Bueno agarramos esto Ahí está Ah mira, se había quedado buggeado Ahí está ¿Cómo es esta? Bueno, esto no necesito Hay que irme Ahí te va Voy a dispararle a todo, a todo A todo y a todos ¿Qué es un bala? En serio, el borde es increíble Pero él me baila Ah mira, me sube vida creo No, no, agarra esa cosa y me sube vida No, pero ¿quién me tiró? Ya me dejaron manchado ya Vamos a ver Hay gente que no lo veo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Listo, sigamos, sigamos No hay nadie 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 Te dio un bachazo hermano Pero bueno, ven aquí Vamos a cobrarlo, no? No pensé que él iba a dar Ah, ahí hay este coach. Vamos a ver. ¿Me llevo eso? ¿Y Harry? Nah, por ahora no me voy igual. Por ahora. Ya, el zombie lo... Lo despedazó el pobre. Bueno, a la pobre creo que era una cosa. Muerto. ¿De dónde iba a jalar? ¿Listo? ¿Listo? Viene Yoki, viene Yoki. Muy bien, muy bien. Cubriéndome. Viene Yoki, venía justo a mí. Antes que nada, hay por abajo. Ahí también. No se puede ir. No nos podemos solver de ninguna caja. Ahí está. Un arma cuerpo a cuerpo. Harry, no sé qué hizo. No se puede estar con mejor vida. Creo que se curó. No sé. Esto no. Sigamos. ¿Esta what? Ay, ay, casi me cago. Ay, dale la cara. Buah. ¿Y dónde me... El humo me explico. Ah, no lo sé. Ni siquiera se puede mover. Está bien como murió el humo. Con la bomba. Te mueres. Te mueres. Te mueres. Te mueres también. Ah, perdón. Ahora sí. Sigamos, que ya llegamos. No, faltan tres cajas. Falta tres cajas. ¿Tienes cajas faltan? Sí, creo que rompí todo. Creo que rompí todo, sinceramente. Hay armas. ¿Qué? ¿Y ese código? ¿Y ese código? No entiendo. Nah, se murió. Ah, la corriente te gana. Y no le cae. Y no le cae. 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 Y ahora sí. Bueno, nos olvidamos de tres capítulos que no se ven hasta bien. Es igual, gente. Estuvo bueno. Estuvo bueno, sigamos. Ahora sí. Aunque bien se murió, pero bueno. Terminamos el segundo capítulo, gente. Así que no olviden darle a suerte como siempre. Sígueme entonces que está en la descripción. Y también la voy a activar a la campanita. Suscríbete si no lo están. Y hasta luego, gente. Hasta el siguiente episodio. Adiós.